Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi Aparentemente estaba contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué yo hago como si nada? Baby, qué amargura me da saber que amor Estás vacilando tu locura Por fuera me río, pero por ahora yo estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da saber que amor Estás vacilando tu locura Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Me pienso que esto lo daña un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto Si, vuelvo, llega, vamos hasta Te extraño tanto Si te distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que más que ya no estés aquí Te caí a tomando menos contigo Y no por ti Por ti En coleccionista me volví Maldando con la foto Me volví más de botas Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Sabes que no estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por ahí no estoy rota Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueños Esta noche es imposible tener sueños Seguro Pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos tus amigos se han largado Cansados Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borracho yo no sé de qué Entre las ondas y los árboles Nos despedimos Nos despedimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados 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 De tanta risa Con la luna resbalando Por la espalda Tú te pones mi camisa Yo tu espalda Felices Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras y los árboles Nos despedimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Música Y yo, parecemos recién casados, tú y yo estamos enamorados El lobo de la salsa Vaya fino, yo te lo dije Llévate a hacer un enlace, tremendo hit Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos, completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras y los árboles Nos desvestimos para amarnos bien, para amarnos bien Para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien Compenetrados, estamos enamorados Jamás imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que ya no sé, perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo No, 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 no Y contarte que no me gustó su final antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos se perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro a tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Quisiera llorar Antes de olvidar Y regresar a los tiempos de antes Por mis errores ahora estoy sufriendo Ya sé que se me acabó el tiempo Quisiera llorar Antes de olvidar Y regresar a los tiempos de antes Y la vida no perdona Y estoy pagando Con mi continuidad Y regresar a los tiempos de antes Y regresar a los tiempos de antes Te pido solo un momento Para decir lo que siento Decirte que hombre es aquel Que lucha y no tiene miedo Pero también es hombre el que llora Cuando ha perdido un amor O perdió su momento Y creo que perdí mi momento Dejar y salir de tu vida Porque Quisiera decirte Hacía frío Nada me importaba Solo la lluvia y soledad Me acompañaba No había motivos para soñar No había motivos para continuar Y la tristeza Mi único consuelo Pedía solo que llegaras tú Para cambiar mi mundo A plenitud Para llenar mi vida Con tu luz Traíste el amor Y le esperaste un corazón Que se sentía ya perdido Que del amor No había sabido Solo tú En mi vida En mi vida solo tú Mi luz Mi mundo Mi universo Eres todo lo que tengo Siempre tú Dada falta Solo tú Quien ha cambiado Mi melancolía A un paraíso Que no conocía Con amor Un paraíso Que no conocía Con amor Hoy nada falta Porque estás conmigo El tiempo es mi único enemigo Dios nuestro testigo es Escucha amor Lo que te digo Traíste el amor Y le esperaba Y le esperaba En su corazón Que se sentía ya perdido Que del amor No había sabido Solo tú En mi vida Solo tú Mi luz Mi mundo Mi universo Eres todo lo que tengo Siempre tú Nada falta Solo tú Quien ha cambiado Mi melancolía A un paraíso Que no conocía A un paraíso Que no conocía Con amor Con amor Solo tú En mi vida Mi amor Solo tú Mi universo Mi mundo Mi luz La única en mi vida Que puede cambiar Mi mundo A plenitud Solo tú En mi vida Mi amor Solo tú Mi universo Mi mundo Mi luz Llegaste tú Y me enseñaste el amor Que no conocía Solo tú En mi vida Mi amor Solo tú Mi universo Mi mundo Mi luz Volvieron mis motivos Para continuar Trajiste la paz Que almas de mi inquietud Otra vez Madre de mi vida Madre de mi vida Madre de mi vida Le diste el amor Y la esperanza A mi corazón Que se sentía ya perdido Y contigo Y contigo el camino Y contigo el camino Y contigo el camino Que se sentía ya perdido Y contigo el camino Y contigo el camino Que se sentía ya perdido Y contigo el camino Y contigo el camino Y contigo el camino Y contigo el camino En otras manos En otras manos En otro lechido Y me sentí vagabundo En otro mundo Ser extraño Sin amor Y contigo el camino Y contigo el camino En otro mundo En otro mundo En otro mundo Ser extraño Sin amor Y contigo el camino Sobre mi almohada Sueño con tu cara Y contigo el camino Y contigo el camino Pero si recuerdo Tu triste mirada No me mires No me hables Que mi corazón Sea muerto No Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde ¡Ay, amor mío! Cuando estés con él Tendrás que inventar Una frase de amor Que le haga creer Que solo hay verdad En tu corazón Cuando estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser Y al irle a nombrar De nombres a mí Procura hacerle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resisto a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel La tela de mi camisa Cuando te marchas me huele a ti Y al aroma de tu cuerpo Cuando te tengo cerca de mí Me tienes enamorado Como jamás tú me imaginas Los días son como la luz Cuando conmigo hay amor Y tú no estás Oye mi voz Suena tu nombre a veces sin querer Cariño siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Oye mi voz Oye mi voz Suena tu nombre a veces sin querer Y tu cariño siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Contigo Yo quiero compartir mi cacho Y yo quiero compartir mi cacho Y yo quiero compartir mi cacho Quisiera ser a ver y volar Hacia el mismo nido Contigo Voy a sembrar de amor eterno Nuestro camino Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre, pensamiento corre Pronto, tráela conmigo Mira, que me vuelvo loco Vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento corre Mire, que mi luz se apaga Siento, que la necesito Que venga, que me hace falta Corre, pensamiento corre Pronto, tráela conmigo Mira, que me vuelvo loco Vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento corre Mire, que mi luz se apaga Siento, que la necesito Que venga Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco Loco Oh, oh, oh Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los codos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y el brazo de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un paderito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Sonando en Poca Venezuela Con OEM Récord Todo fue por ella Tanto se hubiera Tod manают Gracias.